¿Qué es la brujería que le hizo Geraldine Bassan? Esto le había pedido que los seres del más allá le desfiguraran el rostro a Irina Baeva desde entonces. Geraldine Bassan fue clara, enfatizó que las acusaciones eran completamente falsas y que desde hacía bastante tiempo ella había dejado de tener un interés amoroso en Gabriel Soto. Agregó que le deseaba salud y bienestar por el bien de sus hijas. Lamentablemente fue ahí donde Geraldine Bassan reveló que Gabriel Soto había casi obligado a sus hijas a convivir con Irina Baeva y mencionó también que a las niñas les había afectado mucho. Al parecer, tras la separación de Geraldine y Gabriel, las niñas han estado en terapia psicológica para poder procesar la nueva dinámica familiar. Nuevamente Geraldine Bassan, Gabriel Soto e Irina Baeva fueron blancos de ataques por parte de sus seguidores. Algunos aseguraban que era un truco publicitario, otros que Geraldine exageraba cuando debía superar lo ocurrido, otros que Irina había separado a una familia y finalmente, otros indicaron que el gran culpable era Gabriel tras días de guardar silencio y de enfocarse en el éxito de su más reciente telenovelas. Gabriel Soto abordó el tema, con los medios de información en una entrevista reciente. Gabriel Soto fue cuestionado por la supuesta brujería que Geraldine Bassan solicitó, insistió en que no quería hablar mucho del tema por no crear nuevamente dimes, diretes y ataques en su contra, de Geraldine Bassan y de Irina Baeva. Gracias por ver el video.